Miren, si les digo que es conocida como la güerita consentida, seguramente ya van a adivinar a quién nos referimos, ¿no? No se hable más. Vamos a darle la bienvenida, Alicia Villarreal, aquí, en Acapulco, CES 2003. ¡Oy no más, güerita! ¡Oy! Y que poco vale el hombre que no valora a su mujer, que te las voy a pagar, andas diciendo por ahí lo que por mí tú sufriste. Que te quieres desquitar, de alguna forma cobrar, lo que por mí tú perdiste. Y qué culpa tengo yo, si a ti nunca te gustó mi manera de querer. Si yo soy una mujer, y tú no supiste ser lo que debe ser un hombre. ¿Qué fácil es saber cuando el cariño se acaba? Y qué me quieres copiar, si nunca me diste nada. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, me sales de viento. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, a mí me sales de viento. Pero sí le dije, pues qué te debo, mi chulo, si hasta la ropa sucia del bote te llevaste. Y qué fácil es saber cuando el cariño se acaba. Y qué fácil es saber cuando el cariño se acaba. Y qué me quieres copiar, si nunca me diste nada. Más si quieres terminar, si quieres terminar, me de una vez aclarar, con lo que tú andas diciendo. Las cuentas ven a saldar, verás que en vez de cobrar, me sales de viento. Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cubrir A mí me sales de miedo